La renovación de la cubierta de este monasterio de San Martín de Castañeda en Zamora y un nuevo sistema de ventilación que permite regular la temperatura interior del templo y minimizar los problemas que provoca la humedad, son las actuaciones que se han realizado dentro del marco del Plan Románico Atlántico. El consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y el presidente de la Fundación Iberdrola España han visitado las obras de este monasterio, que se encuentra incluido en el sistema de monitorización del patrimonio que desarrolla la Fundación Santa María la Real. Los sensores instalados en el edificio van a permitir comprobar la eficacia de la solución y esta actuación, que ha supuesto una inversión de casi 400.000 euros, pone de relieve algo en lo que estamos trabajando y es la importancia de las nuevas tecnologías en la conservación del patrimonio. El arzobispo de la diócesis de Astorga, al que pertenece este monasterio Sanabrés, y el alcalde de Galende también han estado presentes en esta visita institucional. El arzobispo de la Junta de Castilla y León